Hola a todos, vamos a comenzar un nuevo videotutorial en el que vamos a mostrar cómo se realiza la programación de trayectorias mediante la consola virtual Flash Pendant. Bueno, pues vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es enseñar al robot una serie de posiciones que son las que se van a utilizar para posteriormente programar la trayectoria. Para ello, accedemos al menú ABB. Dentro de las opciones que aparecen en la vista del menú principal, damos a datos de programa. Y dentro de datos de programa tenemos que seleccionar una opción que se llama RobTarget, que es donde se ubican todas las posiciones que vamos a ir memorizando en nuestro robot. Como aún no hemos utilizado este tipo de datos, aún no aparece aquí en esta vista. Por lo tanto, lo que le vamos a decir a la consola es que nos muestre todos los tipos de datos y buscamos las denominadas RobTarget. Están por orden alfabético, por lo tanto, aquí tenemos RobTarget. Doble clic. Aparece una vista que está vacía, ya que no tenemos ningún dato relacionado con los puntos o las posiciones del robot. Y lo que vamos a hacer es empezar a crear estas posiciones para posteriormente crear la trayectoria. Antes de nada, vamos a comentar aquí que existen diferentes formas de crear las trayectorias con el Flash Pendant. Una de ellas podría ser, primero, crear todos los puntos desde esta ventana, posicionar el robot a cada uno de ellos, ir memorizándolos uno a uno, y luego hacer referencia en las instrucciones del programa a los puntos que se han creado previamente. Esa es una forma. Pero nosotros vamos a utilizar una segunda manera de crear programas, que es que vamos a crear un primer punto de referencia, que va a ser la posición que tiene el robot en esta vista, y luego vamos a empezar a crear las instrucciones de movimiento a la vez que movemos el robot a diferentes posiciones, de forma que la consola, el Flash Pendant, nos vaya memorizando esas nuevas posiciones, las instrucciones de programa que vamos insertando. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a crear un nuevo punto. Le vamos a dejar el nombre que Robot Studio le pone por defecto, P10. Ya sabemos que el P10 es el punto de referencia, el punto inicial, la posición inicial que va a tener el robot. Aquí tenemos el punto creado. Le vamos a editor de programas. Como aún no existe ningún programa en el Flash Pendant, nos está proponiendo que creemos uno. Decimos que sí, que queremos crear uno nuevo. Y ya aparecen unas líneas con instrucciones del lenguaje rapid, que en este caso lo que está definiendo es el procedimiento main, que es el procedimiento principal, la rutina principal, donde se va a ejecutar el código que nosotros creemos a partir de ahora. Vamos a añadir una instrucción, una instrucción de movimiento. En la consola tiene organizadas las instrucciones por categorías. En la categoría común están las instrucciones más comunes utilizadas para la programación. Pero existen otras mucho más avanzadas, como son operaciones matemáticas, operaciones relacionadas con la programación del flujo del programa, el acceso a las entradas y salidas tanto de la controladora real como de la controladora virtual, etc. Lo que vamos a hacer es trabajar con las instituciones más comunes. Y vemos aquí algunas de ellas que ya son conocidas, ya que las hemos visto cuando hemos generado las trayectorias mediante Robot Studio, que son MoveJ y MoveL. Lo que vamos a hacer ahora es crear una instrucción MoveL, por ejemplo, y vemos, observamos, que cuando insertamos una instrucción, la consola, FlexPenda, nos ha propuesto unos parámetros por defecto, como son la velocidad a la que se va a mover el robot en esta instrucción, el acercamiento que va a tener la herramienta al punto de desplazamiento y el sistema de referencia que va a utilizar para realizar dicho desplazamiento, que en este caso es el de la herramienta tooltornillo, que creamos o que generamos en el videotutorial anterior. Como yo lo que quiero decir es que se mueva a una posición determinada, hago clic en este asterisco y me permite seleccionar una posición previamente creada. Como nosotros solamente tenemos una, que es P10, la selecciono, le digo OK, y con esta instrucción ya he dicho que el robot se mueva linealmente a la posición 10, a una velocidad de 1000, con un acercamiento de 50, y utilizando el TCP de la herramienta tooltornillo. Vamos a crear una nueva instrucción de movimiento, también con la instrucción MoveL, debe decir que la inserta debajo de la que ya teníamos creada, y observo que la consola me ha generado una instrucción de movimiento que hace referencia a una posición P20, que nosotros no habíamos creado, pero que sin embargo si vamos a los datos de programa, a los datos TopTarget, observamos que dicho P20 ya se ha generado también como un nuevo dato, una nueva posición de nuestra estación. Si observo el valor de la posición, me doy cuenta de que coincide con los datos de P10, eso que significa que al generar la nueva instrucción, la consola lo que hace es que genera un nuevo punto en la posición en la que se encuentra el robot en ese momento. Como no habíamos movido el robot respecto a la posición P10, por lo tanto la posición P20 se ha generado con las mismas coordenadas, con el mismo punto de referencia que teníamos para P10. Así lo ideal es que nosotros movamos el robot previamente antes de generar cada una de las instrucciones de movimiento. Ahora podemos hacer dos cosas, bien borrar la instrucción y volver a generarla, previamente moviendo el robot, o mover el robot y modificar esta instrucción para que quede almacenada con otras coordenadas. Lo que podemos hacer, para ello me aseguro que la controladora está en la posición manual, habilito el botón de seguridad y entro en el movimiento y por ejemplo vamos a mover los motores 2 y también me voy a mover el motor 5. Voy de nuevo a mi programa, estando seleccionada la P20 le digo modificar posición y al modificar posición si voy a datos de programa observo que efectivamente la posición P20 ya tiene un valor diferente a la inicial P10. Bueno, pues volvemos al editor de programa y antes de generar una nueva instrucción voy a mover el eje 1, por ejemplo hasta ahí, voy a editar el programa, digo que lo mueva linealmente a la nueva posición que se va a llamar P30. Vuelvo a la posición de movimiento, ahora voy a mover el robot en modo cartesiano, voy a bajar el robot en el eje Z, a esta nueva posición, de nuevo voy al editor de programa, genero una nueva instrucción de movimiento y ya automáticamente observo que ha generado el P40. Voy a datos de programa y aquí puedo ver cómo se han ido generando cada uno de los puntos a la vez que he ido generando las instrucciones de movimiento. Vamos a generar un último punto, voy a movimiento, vamos a mover el robot en este caso en el eje X, ahora lo vamos a mover también un poquito en el eje Y. Lo vamos a dejar ahí, al editor de programa, genero una nueva instrucción de movimiento y ya he memorizado la posición 50 asociada a esta instrucción de movimiento. Bien, pues ya tengo el programa completamente generado, ahora sí que lo que puedo hacer es modificar algunos de los parámetros de cada una de estas instrucciones de movimiento. Por ejemplo, vamos a poner que esta instrucción de movimiento se haga a velocidad 2000 y que, por ejemplo, el acercamiento de esta instrucción de movimiento sea fino. ¿Vale? Pues una vez que tenemos generado el programa, ya podemos ejecutarlo, pero para ello le tenemos que decir por dónde queremos comenzar a ejecutar dicho programa. Es que tenemos que generar un puntero, un puntero de programa, que eso se hace en el menú de purar, que está en la parte inferior de la vista de programación. PPA main es el que nos va a permitir posicionar el puntero del programa en la línea de instrucción que está seleccionada. Observamos que aquí hay una flechita, una flechita amarilla, que nos dice que por aquí va a comenzar el programa. Bueno, pues ya podemos probar lo que hemos hecho. Para ello nos aseguramos de que el robot está en modo manual. Habilitamos el botón de seguridad y ejecutamos el programa. Bien, pues observa que el robot funciona correctamente. Lo paramos. Y, por ejemplo, imaginemos que una de las posiciones no es correcta y se desea modificar. A rayos se selecciona la ventana de edición de programa. Se mueve el robot a la posición que se desea. Vamos a mover alguno de los motores. Por ejemplo, vamos a mover el motor 1. Vamos a bajarlo aquí. Vamos a desplazarlo de esta manera. OK. Y lo que vamos a hacer es que en la ventana del editor de programa le vamos a decir que modifique la posición que está seleccionada. Modificar posición. Nos avisa que este cambio no se puede deshacer. Modifico la instrucción y ya la P20 queda con la nueva posición del robot. Vamos a comprobar si es correcto. Ejecuto el programa. Y efectivamente el robot alcanza la nueva posición que hemos modificado. Bueno, pues esto es una forma básica de utilizar el Flex Pendal para programar trayectorias. Lo que hemos hecho aquí en este videotutorial es utilizar la consola portátil de forma similar a como lo haríamos en el robot físico. Es decir, que ahora vosotros, alumnos, cuando lleguéis al aula y tengáis delante el robot IRB-120, tendréis que realizar un programa con la consola, con el Flex Pendal, de forma similar a como lo hemos visto en este videotutorial. Bueno, pues hasta ahora lo que hemos estado haciendo ha sido trabajar directamente con el controlador virtual mediante el Flex Pendal. Es decir, no hemos utilizado para nada el robot estudio para mover o posicionar el robot. Y por lo tanto aquí observamos que a diferencia de lo que hemos visto en anteriores videotutoriales no aparecen los puntos ni la trayectoria que hemos generado. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que estamos haciendo es trabajar con nuestra consola portátil de forma similar a como lo haríamos con el robot real. No obstante, yo ahora lo que puedo hacer es enviar el programa que tengo la controladora virtual a la estación de robot estudio. Vamos a hacerlo y a ver qué ocurre. Voy al menú Inicio, le digo Sincronizar, pero en este caso lo que quiero hacer es sincronizar la controladora virtual con la estación. Por lo tanto, no voy a hacer Sincronizar con VC como hemos hecho en anteriores videotutoriales, sino lo que vamos a hacer es Sincronizar con la estación. Selecciono todo, acepto, perdón, Sincronizar con la estación, selecciono todo, acepto, y observo que ahora sí me aparecen los puntos y la trayectoria. ¿Por qué? Porque he enviado mi programa, mi RobTarget a Robot Studio. Robot Studio ahora ya sí que reconoce dichos puntos y por lo tanto me dibuja los puntos y además las trayectorias. Voy a dar a ejecutar el programa y ya veo cómo el robot se mueve a lo largo de dicha trayectoria. Bueno amigos, con esto finalizo este videotutorial. Espero que os haya sido de utilidad y en el próximo videotutorial comenzaremos a utilizar el lenguaje de programación rapid para mover nuestro robot. Hasta otra.